No sé por qué, no sé por qué, estaba sola y apareció un chico que es un bombón. El bombón casualmente tiene todo aquello que vos querías, cuerpo, dulce, se levanta y te trae el desayuno a la cama, luego de esas noches intensas, se levanta de buen humor. Le encanta charlar y no le importa la hora, no le importa que salgas con tus amigas, ni con tus amigos, pero hay algo de este bombón que no te cierra, no te gusta. ¿Todo eso que pedías en un bombón, todo junto, no te gusta? No se lo contaste a nadie, claro, ya sabés lo que todos te van a decir. ¡Qué histérica que sos! Es hora que lo blanquees. No des más vueltas, sabés que no van a llegar a nada. El bombón se va a ir copando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y no hay peor cosa que le puedas hacer a un chico lindo, que es que no le des bola. El bombón va a estar detrás tuyo, pero cuando aparezca el que verdaderamente te encante, que te saque de ese romance, va a ser un fuego. Vos, entre lo que querés y lo que tendrías que hacer, se te va a pasar la vida. Vas a trabajar la culpa en tu psicólogo. Vas a trabajar para pagar el psicólogo. ¿Y sabés lo que es peor? Todos van a seguir pensando que sos una histérica. Mirá lo fijo al bombón y repetí conmigo. Bombón, no sos lo que estoy buscando y no tiene sentido que perdamos más de un minuto en lo nuestro. Cuando me pegue la inseguridad y me sienta fea, quizás te llame. Pero quiero que sepas que aunque te diga que fui una tonta y no supe ver lo hermoso que eras, no sos lo que estoy buscando. Todas las noches entrená duro mirando este video. Repítelo una y otra vez. Hasta que puedas decírselo en su cara. Si querés que te aconseje sobre ese problemita amoroso que tanto te aqueja, solo tenés que entrar a nuestro Facebook, darle un me gusta y preguntarnos todo lo que quieras. Yo y la producción estamos ansiosos de ayudarte. ¡Chau, chau! Y no te olvides de seguirnos en nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!